Quiero mostrarles una joya, una perla preci... Una joyita, una perla preciosa que me encontré hace poco en YouTube Por cierto, es de aquí de Valle de la Pascua Es una perlita preciosa porque señores y señoras se van a caer para atrás cuando vean quién está en el video Les paso el dato, es un super mega ultra famoso Se van a cagar No sé si ustedes conocerán a esta persona, a este artista, porque es un artista Pero, si no lo conocen, es el momento de conocerlo Yo lo conocí y de verdad, mira, no sé, pero a mí sinceramente que no suene raro Pero me tiene un poquito pegado la cuestión, la musiquita Ustedes dirán, ustedes comentarán luego qué les pareció, si les gustó o no Pero a mí me tiene pegadito Sin más que decir, vamos a empezar a ver el video Empecemos, o sea, vamos a degustar este manjar Empezamos bien, empezamos bien Porque la portada del video, señores, yo no sé, me dirán loco O los envidiosos dirán que no es, pero sí es Es Brad Pitt Increíble La producción contrató a un artista de primera Un famoso exclusivo Y sí, señores, Brad Pitt estuvo en Valle de la Pascua Pueden verlo Pueden presenciar que es Brad Pitt Nadie con un cuerpo que no esté perfectamente definido va a salir sin camisa Solo Brad Pitt puede hacer eso Lo que pasa es que, oh, ya va, ven acá, ven acá, ya, ya, ok, ya va Pasa que Brad Pitt ya está viejito, tiene su edad Oye las canas allí entre el pelo amarillo Pero es Brad Pitt Es Brad Pitt Dígame que no empezó brutalmente bien el video Señores, con Brad Pitt allí en su escena Sin camisa, con su chaqueta de cuero A montarse en su moto Super rockera Por Dios Ya me quitan el video ahí Y ya está listo Ya me siento completo Me siento realizado, señores Brad Pitt estuvo en la Pascua Pero bueno, veamos cómo se desenvuelve este videoclip Y que el artista no nos decepcione Porque si contrataron a Brad Pitt es porque el artista está a ese nivel Hay un movimiento raro así como que Pa, estoy aquí Chévere Mierda, ¿quién viene? ¿Qué pasó? ¿La policía? No Bueno, me van a disculpar Pero yo creo Que lo que pasó aquí Yo sé que tú te lo estás preguntando Yo también me lo pregunté Lo que pasó aquí fue Que la producción se gastó todo el dinero en Brad Pitt Porque me imagino que la petición del artista fue Mira, hablando con la gente Oye, mira, yo quiero un lago Cristalino Con montañas Que se aprecie la escenografía así brutal Y mientras yo esté cantando Que se vea el lago así súper hermoso Que se vea todo así brutal Extremadamente bien Entonces producción se encuentra en esta situación Y le dice Oye, mira Me gusta la idea Pero ya contratamos a Brad Pitt Y no tenemos plata Así que Ni modo Será ahí Tengo un amigo nuevo Que se llama Pedro Y es bacano En mi proyecto grande En mis sueños de cantante Y es que tú Me has dado una oportunidad Me has hecho cantar En mi primer bar Te la pasases rasgado Y yo aquí desesperado Queriendo estar un rato Con las chicas de tu estado Bueno, y lo más increíble de esto Es que el lago Que se suponía que iba a ser un lago Increíblemente hermoso Vamos a llamarlo así Para no decirle Charco, revolcadero de vaca O bebedero de becerro Revolcadero de cochino Vamos a llamarlo así Lago Para no decir Que es un charco Un charco de agua sucia ahí Lo increíble de esto Es que La escena sale Muchas veces en el video Fue así como que Bueno, ya tenemos a Brad Pitt Que coño Vamos a grabar O sea Así como está Dale O plomo Ah, mira aquí Vamos a pararnos aquí Esa escenografía se ve brutal Ese alambrado allí Con todo el monte Con todos esos desechos Me encanta Hola Pedro ¿Dónde estás mi hermano? Hola Pedro ¿Dónde andas rascado? Hola Pedro Invítame un rato Con esas chicas Que siempre has girado ¡Qué brutal! Dios mío ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Dónde estaba metido yo? Brad Pitt Estuvo en Valle de la Pascua En una moto Sin camisa Ahí lo vieron Ahí estaba Era Brad Pitt Es Brad Pitt Señores Yo no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde estaba yo? Dios mío Me perdí de eso Pero bueno Podemos disfrutar de un video Con un hermoso lago Y con excelente escenografía Fuera de eso De verdad La canción a mí A mí A mí en lo particular Se me ha pegado un poquito Se me ha pegado Hola Pedro ¿Dónde estás mi hermano? Hola Pedro ¿Dónde estás desgraciado? O sea Es pegajosa Pero Se gastaron todo en rapido Sí Tengo un amigo nuevo Que se llama Pedro Y es mi hermano Tengo un amigo nuevo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Los pasos De la coreografía O del baile Del artista En esta ocasión Y en esa parte En específico O sea Lo vamos a ver de nuevo En esa parte en específico Está perfectamente Sincronizado Con la música Porque Pan 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 Vean 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 ustedes mismos Perfecto Perfecto Que ritmo Que 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 Sincronización Me encanta En mi proyecto grande En mis sueños De cantante Bueno Pudieron ver Por ustedes mismos Pudieron confirmar Ustedes mismos Señores Que si es Brad Pitt Por favor Ese cuerpo Ese físico Esos pectorales Esos cuadritos Esos abdominales Por dios Solo Brad Pitt Como lo pudieron ver En el video Puede lucir Tan Perfecto Obviamente 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 Señores La edad Lo ha golpeado Un poquito Le ha dado Agarra ahí Rescata ahí Los años Le han dado Como Tiene que ser Pero Es Brad Pitt Y sigue siendo bello Sigue siendo hermoso Si, si No puedo decir que no Sigue siendo bello Se perdió Se perdió Estaba perdido En este punto De la canción Que estaba buscando La letra En el lago Hermoso Y la encontró La encontró Me has dado Una oportunidad Me has hecho cantar En mi primer bar Producción ¿Qué pasó allí? ¿Cómo tú le vas a dar Una chaqueta A el artista Que le moleste Cuando canta? O sea Si la chaqueta Se le viene para acá Obviamente El artista No puede cantar así No puede cantar así No, no, no De verdad Que mira Producción De verdad Gastó todo Absolutamente todo En Brad Pitt Y se olvidó De todo lo demás Se olvidó Del lago Hermoso Se olvidó De una chaqueta Que no le molestara A el artista De escenografías Que valgan la pena Se olvidó de todo O sea Producción Se olvidó De sí mismo Estar un rato Con las chicas De tu estado Pana Mira Yo Yo Cuando se termine La cuarentena Mi paso de baile Va a ser ese Hermano Va a ser ese Es que mira Aguántate ahí Estar un rato Con las chicas De tu estado Yo en una discoteca Me lanzo esa Y la rompo La parto Por favor Eso 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 Enfócame Enfócame El lago Hermoso Enfócame Eso 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 Me encanta Me encanta Me encanta La toma Del lago Eso me gusta O sea Que tomes El lago Con el artista Hola Pedro ¿Dónde estás Mi hermano? Hola Pedro ¿Dónde andas Rascado? Hola Pedro Invítame un rato Con esas niñas Que siempre has girado Mira yo no sé Yo no sé cuánto tuvieron que pagarle a Brad Pitt para que hiciera esto pana Sobre todo este bailecito Mira lo bueno es que nosotros podemos ver a Brad Pitt haciendo esto y podemos disfrutarlo Porque es Brad Pitt O sea su cabello largo como cuando salió en Troya Hermoso Espectacular Perfecto Y aquí un poquito golpeado con los años pero sigue siendo él Y verlo bailar aquí de verdad que mira Vale la pena Vale la pena ver a Brad Pitt bailando esa cumbia No sé si es cumbia o lo que sea pero bailando ahí Porque de rock brincamos a otra cosa pero vamos bien Volvemos al rock No es por nada pero el ritmito a mí me gusta de verdad A mí me gusta No sé si ustedes comenten allí si les gusta o no el ritmito pero a mí A mí se me ha pegado un poco Hermano te voy a dar un consejo de verdad algo personal porque me preocupa me preocupa mucho A Pedro no lo vas a encontrar en ese chiquero en ese remolcadero de burro en ese bebedero de vaca En ese lago hermoso no lo vas a encontrar ahí ¿Cómo tú vas a buscar a Pedro en ese charco? Explíquenme ustedes ¿Cómo tú vas a buscar a tu amigo rascado? Que es Brad Pitt en esta ocasión En un charco, en una laguna abandonada, en un bebedero de vacas abandonada Imposible Pero bueno, no sé quién escribió esto pero se le metió en la cabeza que Pedro pudiera haber estado por ahí Bebiendo agua Cristalina Pura de manantial Deténmelo ahí, deténmelo ahí, veamos de nuevo Brad, repíteme eso por favor Ay pana, ya sé cómo cerrar mis videos, ok Ya sé cómo cerrar mis videos y no se preocupen que lo voy a hacer Así cerraré mi video porque Pana, si lo hizo este artista Con Brad Pitt en su video Yo puedo cerrar mi video así ¿Cierto? Veamos esta hermosa escena, esta escena que te va a hacer erizar el cuerpo Te va a provocar de todo Y niñas, de verdad, procuren tener sus pantaletas puestas porque se van a mojar Excitante Hola Pedro, ¿dónde estás mi hermano? Hola Pedro, ¿dónde andas rascado? Vuelvo y te repito, campeón Vuelvo y te repito A Pedro no lo vas a encontrar en ese charco Hola Pedro, invítame un rato Con esas chicas que siempre has girado Tengo un amigo nuevo Que se llama Pedro y es mi hermano Rock and roll Si a ustedes no les gustó este video Déjenme decirles que ustedes están locos No sirven, no admiran la música No admiran el arte No aprecian nada Señores, Brad Pitt estuvo en el videoclip Con eso merece miles y miles de millones de me gusta Arte de Valle de la Pascua Brad Pitt en Valle de la Pascua La producción, bueno Lo del lago, lo de las escenas y todo eso Vamos a pasárselo porque contrataron a Brad Pitt Y de paso lo hicieron posar sin camisa Ya con eso Se botaron Esa imagen apoteósica, hermosa, perfecta Dirigida por los dioses desde el cielo Brutal, me encantó Yo no sé qué te pareció a ti Pero comenta si te ha gustado Hola Pedro Así que bueno, si te ha gustado este video Dale me gusta Déjamelo saber en el comentario Y Sugiéreme que otra cosa quisieras que Comente o que hable acerca de Algún videoclip O algo en especial Y un consejito muy importante aquí Si tu amigo se rascó Y no lo encuentra ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Yo no lo entiendo